Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el episodio 354 de nuestra serie de seguridad. Seahar y Yaman llegaron a la mansión. Estaban en el coche. Seahar le preguntó a Yaman que solían hacer juntos. Yaman se lo contó. Seahar accedió a ver una película juntos. A ellos les gustaba ver películas juntos. Volkan tomó en secreto a la mujer del frente de la casa. El servicio de ubicación de Ali se dio cuenta de que el automóvil que pasaba pertenecía a Volkan. Duygu Kaam se estaba esperando en casa. Cuando trató de abrir la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada. Duygu llamó al comisionado Volkan y dijo que Volkan está fuera del negocio y vendrá pronto. Seahar y Yaman estaban en el estudio. Tenían palomitas de maíz y estaban eligiendo una película. Eligieron una película que Seahar y ella habían visto juntas en el pasado y les había gustado mucho. Comenzaron a mirar, dijo Seahar, creo que recuerdo esta escena. A partir de aquí, el hombre tendrá un accidente, ¿no? Yaman negó con la cabeza. Seahar dijo, supongo que me he vuelto un poco loco. Continuaron observando. Yaman Kul de repente agarró su brazo. Seahar y Yama intercambiaron miradas, Yaman dijo, lo siento, se ha convertido en un hábito. Continuaron observando. Seahar le dijo a la niña que era realmente hermosa. Yaman dijo que sí, a mí también me gustó. Continuaron observando. Sara comenzó a llorar. Yaman dijo, tú también solías llorar. Seahar realmente dijo eso. Fue una muy buena película. Entonces, ¿qué más haríamos juntos? Yaman dijo, charlaríamos, hablaríamos durante mucho tiempo. Volkan fue con su tío. Cuando su tío se fue, se envió dinero a sí mismo por teléfono. Robó el dinero de su tío. Seahar y Yaman estaban sentados en la sala de estar. Estaban tratando de charlar juntos. Yusuf vino y preguntó si debíamos jugar a las canicas. Aceptaron el servicio. José fue a buscar la canica. El comisionado de Volkan le dio el dinero a la mujer y se fue. Las canicas Yaman están en la serie. Seahar mostró cómo jugar. Empezaron a jugar. Seahar dijo, yo le disparé. Gané. Yaman, estás seguro de que no recuerdas nada. Tocas muy bien la canica. Seahar dijo que estaba jugando muy bien. Yaman, llamémoslo suerte de principiante. Yusuf dijo, tío, pero tú siempre perdías cuando jugábamos en el frente, mi tía ganaba. Yaman, cállate, no dejes que se vaya la pieza de fuego. Seahar sonrió. Hubo tarde. Ella estaba en su habitación. Estaba mirando sus libros. Hubo un golpe en la puerta, Seahar abrió la puerta y entró Yaman. Seahar dijo, pasó algo. Yaman dijo, hay una cosa más que tenemos que hacer hoy. Seahar, ¿qué es eso? Yaman, ven conmigo. Fueron a la terraza. Yaman Shour mostró la estrella del norte y le habló de la madre. Cuando Yusuf vino a él, le dijo a su tía, tío, no tenía sueño. Puedes ponerme a dormir. Seahar y Yaman estuvieron de acuerdo. Entraron juntos en la habitación. José se fue a la cama. Seahar y Yaman estaban con él. Yusuf puso las manos de Seahar y Yaman sobre las suyas. Seahar estaba emocionado. Después de un tiempo, Seahar se fue. Seahar no dijo nada, no lo recuerdo. ¿Por qué necesito estar tan emocionado? Todavía un extraño para mí. Esto no puede ser así. Es de mañana. Fueron a Seahar y su centro. Seahar entró en la habitación del médico. Nuevamente, hice la tarea, pero no me acuerdo. Doctor, ¿y cómo te hizo sentir eso? Seahar recordó lo que había pasado y dijo, todavía somos como dos extraños. ¿Qué puedo sentir? Yaman se acercó a ellos, el médico comenzó a hablar y dijo, puede que no te recuerdes a ti mismo, pero los rasgos de tu carácter aún te afectan. Sin embargo, esta timidez tuya es tímida. Incluso te recomendaría que te acuestes con tu pareja para que te animes. Seahar se enojó y se quedó por mucho tiempo. Seahar dijo, esto no tiene sentido, no existe tal cosa, dijo. Seahar dijo que ya salió de la clínica. Ella estaba muy enojada. Cuando Seahar se iba, el médico le dijo que tocara los recuerdos. Seahar y Yaman se fueron. En la comisaría estaban Duygu y el inspector Ali. Sobre la mesa estaba el paquete para Ali, el inspector. Ali, la amante de Rustem, había enviado un paquete al comisario. También vi a Duygu y Volkan. Seahar y ella subieron al auto. Ellos están hablando. Ali, Volkan, empezaron a ver vídeos emotivos. Pero había un vídeo de dibujos animados. Alguien había cambiado. Volkan había cambiado ese vídeo. Sin embargo, tenía muchas esperanzas, pensando que Duygu era una pista que podría salvar a su hermano inspector. Aquí llegamos al final de esta sección. No olvides indicar tus pensamientos sobre el episodio en los comentarios. Estén atentos a nuestro canal para nuevos vídeos y nuevos episodios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.